En los últimos años, la llegada de migrantes cubanos a Kentucky ha sido un fenómeno en constante aumento. Este estado ofrece beneficios como menores impuestos, alquileres asequibles y una oportunidad para emprender. Los datos muestran un incremento del 50% en la población cubana en Kentucky en los últimos años. Hoy, esta comunidad asciende a los cerca de 50.000. En una conversación exclusiva con Luis David Fuentes, creador de la revista El Kentubano y residente en Kentucky desde hace más de 20 años, exploramos su experiencia personal y su visión sobre la creciente llegada de cubanos a esta región de Estados Unidos. Un crecimiento de la comunidad cubana, hispana, pero fundamentalmente muchos cubanos viniendo para Luis David y Kentucky. Luis David es la ciudad más grande de Kentucky. Yo decidí o tuve la idea de hacer una publicación que le puse de nombre El Kentubano, de la combinación de Kentucky con cubano. Después me di cuenta que también funcionaba para colombiano, mexicano, venezolano, dominicano, que es la combinación de las dos palabras. En aquel momento eran muy poquitos cubanos. Pero bueno, siempre pensé que información es una cosa súper importante que necesitan, sobre todo cuando vienes a un lugar donde todo funciona diferente. Cualquier hispano es muy difícil que sea la parte en contra que tenemos acá. El clima es adverso, el inglés es algo que tienes que hablar para comunicarte la nueva cultura. Y lo mejor que tiene la comunidad cubana acá es que es una comunidad muy emprendedora. A pesar de llegar de un país donde nosotros no teníamos idea qué cosa es el marketing, qué cosa es la economía, qué cosa es comercio como tal moderno, llegamos acá y es una comunidad que yo siempre digo que estoy muy orgulloso de ella porque emprenden un negocio enseguida. Tratan de, como decimos nosotros, abrir cabeza por aquí y aplicar para una posición mejor, para ser supervisor, para tomar un curso, para superarse, para abrir un negocio. Y eso me ha ayudado mucho porque han abierto muchos negocios acá que quieran saber lo que significa libertad y signifique el capitalismo, saber la libre, la libre empresa. Sin tú que tener que rendirle cuenta a ningún partido político, a ninguna personalidad, que tú seas dueño de ti mismo, que seas libre, tiene que mirar lo que ha logrado la comunidad cubana acá en Kentucky. La cantidad de negocios que han abierto, la cantidad de gente próspera, la cantidad de gente, reitero, llegando a un lugar donde todo es diferente, tienes que aprender qué cosa es una tarjeta de crédito, qué cosas es seguro, qué cosas, cómo manejar, porque ni siquiera, sabes, en Cuba andábamos en bicicleta, y llegar acá con un clima diferente, llegar acá con un idioma diferente, con una cultura diferente, y triunfar, eso es gracias a esta nación, por eso siempre digo que soy un eterno agradecido a esta nación, y además de eso, a las libertades del ser humano, a la libertad individual y al sistema capitalista que hay que provee, progresar y llegar tan lejos como te lo propongo. La meca de la comunidad cubana acá en Estados Unidos es Miami. Miami es, sabes, por años, por décadas, ha sido la ciudad que ha recibido el cubano. ¿Qué pasa? Que con esta saturación de otros hispanos y también cubanos que han llegado en los últimos años, todo este desastre comunista en Latinoamérica, han superpoblado la ciudad. ¿Y qué pasa? Que cuando hay muchas personas, los salarios son más bajos, porque es más, el mismo empresario le paga menos porque tiene mucha gente disponible. Y lo mismo con las propiedades, las casas se han puesto prohibidas, los apartamentos súper caros, con los eficiencias y todas esas cosas, y todo sube de precio, comparado con otras ciudades del campo de los Estados Unidos. O sea, yo me refiero al campo de ciudades que no son las metrópolis principales. Y básicamente, por lo que pasó aquí con el Louis de Kentucky, hay muchas oportunidades, porque tienes esas opciones para trabajar, salarios mucho mejores que vas a lograr, que vas a obtener en Florida, por ejemplo. Y básicamente, lo que yo siempre digo, cuando tú sacas la cuenta en papel y lápiz, tú dices, bueno, ¿cuánto me va a tomar a mí en 10 años lograr tantas cosas? En Miami, siempre pongo el ejemplo, en 10 años te toma algo, acá lo puedes lograr en 4 años, menos de la mitad del tiempo. Entonces, la gente dice, mira, voy para allá, paso un poco de frío, trato de más o menos machucar el inglés, como decimos nosotros, y levanto presión y después me regreso a la Florida. Lo que ha pasado en los últimos años es que la Florida se ha puesto prohibida, la Florida, Miami, Tampa, el sol es caro, siempre lo digo. En mi casa se come comida cubana, se escucha música cubana, se fuma tabaco, yo tomo ron, o sea, es Cuba, pero estamos en un lugar donde, reitero, es completamente diferente a las costumbres de nosotros, pero bueno, todo tiene su contrapeso. Y es básicamente lo que ha pasado aquí con los miles de cubanos que hay acá. Ya han llegado, han visto más oportunidades, han visto mejores sueldos, han encontrado renta más barata, han encontrado casas a comprarse en un año, en dos años, a precios asequibles, y dicen, bueno, prefiero estar acá y con el dinero que puedo ahorrar me voy de vacaciones a Florida o me voy de vacaciones a Europa, y ahí se compensa un poco la parte del frío y la parte de la cultura diferente. Y yo pienso que lo que genera aquí, el movimiento en millones de dólares que produce y maneja la comunidad cubana acá, yo creo que significa, si lo ponemos igual que cualquier provincia de Cuba. Aquí la cantidad de negocios que existen, lo que facturan los negocios, las transacciones que hacen, los empleos que crean, los impuestos que pagan, no hay provincia de Cuba que iguale. Y siempre solía decir, ya no porque han llegado tanto ya que no se cumple eso, pero solía decir hace tres, cuatro años, antes del boom este, que yo pensaba que, yo, ¿sabes?, sin temor a equivocarme, que Louisville y Kentucky era la ciudad per cápita, ¿ok?, donde más negocios cubanos existían. La única razón de por qué aquí en Kentucky y Louisville existe una comunidad cubana es por culpa de la dictadura que existe en Cuba. Todas las personas prósperas que viven acá, todos los negocios que existen acá, incluyendo mis revistas, yo hubiera preferido hacerla en un pueblo de Cuba y emplear a mis primos, a mis vecinos, a mis amigos, igual que todos los restaurantes y todas las tiendas y todos los realtors y todos los barberos y todos los mecánicos que existen allá, debían estar en sus pueblos en Cuba, empleando gente, pagando esos impuestos que conversé, haciendo una sociedad más próspera, pagando impuestos para que mejoren los hospitales, las escuelas, etcétera, no teníamos que haberlo hecho aquí en Kentucky, ¿sabes?, con todo el amor y el agradecimiento que le tengo a Kentucky, pero es incorrecto, ¿sabes?, nosotros deberíamos estar en la patria nosotros haciendo estas cosas, creando riqueza, educando a los hijos de nosotros, no teníamos que estar viniendo acá a pasar frío ni a hablar inglés. Gracias. 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 Gracias.